¿Combufa? ¿Lo sentíais? Este es el Cobra ¡Guau! 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 Increíble, ¿eh? ¿Cuál es el Cobra? ¿Cuál es el Cobra? ¿Cuál es el Cobra? ¿Ves? ¿You see? Hay una parada y hay una marca de trabajo Se lo ve aquí ¿Cuál es el Cobra? ¿Cuál es el Cobra? ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuál es el Cobra! ¡Cuál es el Cobra! ¡Increíble! ¡Hace la muerte en medio metro! No sé si puedo sentir cómo sembrar Tiene una mala llet increíble que es el animal, ¿eh? ¿Tú corres? Mira una otra, ¿eh? Mira quina brutalidad Mira como enseguez, mira como enseguez Mira como enseguez, aquí como embufa, ¿eh? Mira, 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 mira Uau, uau Senyores y senyores, estic a Malasia, al temple de la Xerx ¡Familias, tibiu! ¡Familias, tibiu!